¿Por qué no voy a día a decir? Dime quién me puede asegurar He hecho en la vida Tu amor habrá con ti Que no es todo el lugar Tiene una sonrisa que brilla en el agua Y su piel morena como cajada Venga de la noche y en el perpamento Y venga volada de su dueño Todas las vidas sonrisa que brilla en el agua Y haciendo amor como una mujer Y después cuando todo acabó Con la misma pasión Me hicieron otra vez Y yo no lo vi Haciendo con eso Y haciendo amor como una mujer Y después cuando todo acabó Con la misma pasión Me hicieron otra vez Y después cuando todo acabó Y después cuando todo acabó